Moisés Martín Orellana Castillo, estudio en la Universidad de San Pedro Sula. Bien, yo me di cuenta a través del anuncio en la prensa, en la página web. Bien, mi cortometraje está basado en la canción de Guillermo Anderson que se llama ID. Pues me hace sentir bastante la presión que puede hacer bastante expectativa. Estos son los equipos seleccionados que demostrarán su talento hombro a hombro durante 25 horas continuas de producción. ¿Quién será el ganador? Proyecto 25, promoviendo el talento nacional.